Sí, sin la presión mediática, sin diarios y un país que respeta procesos desde la federación, dicen Berhalter, adiós, ganó tres títulos al frente de la selección, todos contra México y aún así le dicen, brother, no das el ancho, tu alcance no da, seguramente hay gente que revisa el proyecto y las mediciones y lo que él presenta y vámonos. Y aquí, México debe imitar a Estados Unidos y despedir a Lozano, es la pregunta sí o no. Ese es el tema, a ver si esto que pasó en Estados Unidos no influye en las decisiones que tomen los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol, lo vamos a ver los próximos días. Aunque ayer salió el medio informe, vamos a esperar la segunda parte, luego la tercera y luego la cuarta, cuando termine el informe, yo nomás sé que presentas un informe. Pero la serie, espera la serie. Pero medio informe, o sea, falta la otra mitad. Es como ver Game of Thrones, primero tienes que ver diez capítulos y luego se plane mejor los otros. Falta la segunda temporada. Pero bueno, ¿qué necesidad de salir ayer a decir que ya presentó medio informe? Cuando está el partido de Argentina, el partido de España, en la mañana, todo el día, cuando ya empezó la liga, mejor ya nos olvidamos un poquito de la selección, dejamos correr esto y luego que salga la selección a tomar decisiones y a decirnos qué va a pasar en el futuro. Y no ayer, a decir, ya presentó medio informe, falta la mitad o la tercera parte, no sé qué parte presentó. Y eso, ¿cómo? Que aparte ya lo vimos. ¿Cómo habrá que...? Lo que queremos ahorita, Chilis, es que nos digan si la selección va a tener microciclos, va a haber giras, qué va a pasar con la selección nacional estos dos años que faltan para el Mundial. Y no, lo que pasó, lo que pasó, ya lo vimos, el informe que lo presenten en 10 partes, pero para ellos. Eso, pero ¿quién permite que el técnico presente? O están en contubernio. A ver, presenta la primera parte, a ver cómo reacciona todo, a ver si ganamos tiempo y después vamos con la segunda parte. Es ridículo. Vuelven las críticas. O sea, regresaste a la conversación. Pero la bomba no le dice, oye, ¿me das el informe completo? La bomba está de acuerdo en que sean partecitas. Si las cosas están bien y están funcionando, saca 40 informes por partes porque las cosas están bien. Pero ¿para qué vuelves a la conversación si las cosas están tan mal de volver a hablar de las elecciones nacionales cuando no se ha hecho nada, no se ha corregido nada? ¿Pero mal para quién? Es que ese es el tema. ¿Quién vale eso? A lo mejor es mal para ti, para la persona, pero para ellos no está mal. Depende del punto de vista en lo cual lo veas. A lo mejor el señor es, yo prefiero así y esto, para ellos está bien. Pero yo creo que, Tuca, yo lo comentaba ayer y sí se perfila de esa manera. Que sea el auxiliar, si es que acepta, y el técnico sea Javier Aguirre. O sea, hacia allá va el asunto. Lo que yo comentaba ayer, cruzado con algunas personas, sí es. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, entonces, ¿para qué quieren informes? Un informe y luego un segundo informe. Bueno, pero... Si ya saben lo que van a hacer o por lo menos a esperar a ver cuál es la reacción de la gente, como dices Javier, y a ver qué decisión tomo, pero me voy avanzando mientras. Pero la reacción no la tiene él, ni la decisión la tiene él. Están esperando a que el señor Aguirre diga sí o que digan que no. Eso es el tema final. Si entregas tres hojas o entregas una Biblia. Quiere dirigir. A ver, Tuca Ferretti, una pregunta concreta, concreta. Porque ustedes los entrenadores son muy respetuosos de sus colegas y me parece muy bien. Porque no son juez de jueces. Pero en este momento, en esta tribuna, con las atenuantes y las agravantes de este plantel, con lo que vimos, la lesión de Edson, las decisiones de no llamar a otros tres o cuatro, que a lo mejor no marcan diferencia, cuando ves a Jaime Lozano y ves sus tres partidos y ves las dificultades que te plantea cada rival, porque son naturaleza diferente, características diferentes, los partidos de preparación donde mueve una cosa, otra y otra contra Brasil y Uruguay, etc. Y ya que ves los tres partidos así, unidades, tú dices, este técnico, olvídate que es Jaime Lozano, que es de Pumas, que lo quieres, que es mexicano. Tú dices, este técnico, desde mi punto de vista, planteó en cada situación las soluciones de versatilidad a tiempo de cada partido. No. Entonces, Jaime Lozano no dio el ancho, Jaime Lozano. Platicamos durante tanto tiempo que un día iba a necesitar utilizar dos delanteros y cuando necesitó, nadie sabía qué hacer. No era el momento de Jaime, no dio el ancho en la Copa América. Creo que otros entrenadores hicieron hasta un poquito más o mucho más y los echaron. Contéstame, Jaime Lozano no estaba en la madurez para este momento, no es necesariamente su culpa, es un tipazo, puede crecer, puede ser el próximo, pero este no era su momento y no dio el ancho, ¿es cierto? Creo que sí. Su gran problema es que se dejó manipular y una vez que ya te manipule el directivo, que ya están arriba de ti como técnico, ya cualquier cosa de estas puede pasar. Ese es su gran problema del señor Lozano, porque de que es un gran técnico, es un grandísimo técnico y que sabe cómo hacer este y cómo hacer el otro, pero ya ha manipulado, ya va manipulado. ¿Debería aceptar, le quita credibilidad en su carrera, le quita peso el que acepte ser ahora el auxiliar de Javier siendo el uno? No, no, no lo va a aceptar. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Ahora, es más, ni verlos por televisión ya. Los partidos. De informes. Hay una persona que no necesita informe y tendría que decir a estos dos señores, es así, que es el director de Selecciones Nacionales. El señor Davino. Exacto. ¿Y está capacitado, Duilio? Creo que sí. ¿Sí? Sí, pero por supuesto que sí. Pero si también está esperando o está guardando su lugar y no dice eso que tú crees que... No, que no crees, que está seguro que sí. Pero a ver, tú te cuestiono. Es el gran problema. Pero te cuestiono. Es el primer responsable, entrenador y el grupo. Claro. Y llegar y decir a estos señores, oye, está pasando esto, esto, esto. ¿Quién hizo la lista de los jugadores convocados a la Selección Nacional y quién dejó afuera a los tres o cuatro? Los federativos. Se supone que la hace el técnico avalada por Duilio Davino o cuestionada por Duilio Davino. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Perdóname. Sí, sí, claro. Sí, pero no fue así. Ah. No está. Se supone que el técnico dice este, este. Así debería. Oye, ¿por qué este? Claro. ¿Por qué no este? ¿Por qué no esto? Perfecto. Nunca imponer. Ojo, hay que ser claro. Nunca imponer. Pero sí cuestionar. Cuestionar. Entonces, ya, esto es la lista avalada por mí. O no estoy de acuerdo con esto, esto. Y entonces se crea una discusión con un consejo, se pasa. Pero si se avaló, entonces ahí el informe tendría que presentarlo Duilio Davino con el técnico de la Selección Nacional. Tú ya tuviste esa posición. Sí, dos veces. ¿Quién? ¿Tú dabas al final la última palabra? No. Junto con el Piojo Herrera, que fue la que me tocó en el 2014, por ejemplo. Vamos a ir a Europa a ver a estos tres jugadores. No, Piojo, vamos a ver a todos. Y después decides. Pero vamos a ver a todos. No excluyas. Vamos a ver a todos. Y después vamos decidiendo y vamos cuestionando. Este sí, este no. Era una lista de 50. Se bajó a 35 y luego se bajó a 23. Entonces, la avalada por la Dirección Deportiva y se le pasa al presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales autorizada ya por el director deportivo. Así se hacen las cosas. Sí, pero... No estoy diciendo imponer. Fíjate la palabra imponer. Nunca, jamás. ¿Quién era el presidente de la federación contigo? Bueno, Alejandro Burillo en el 2002. Ok, Alejandro Burillo. Y después en el 2014... O sea, Alejandro Burillo. Justino Compea. Ok, Alejandro Burillo. Todo el poder. Alejandro Burillo, todo el poder, ¿no? Sí. Todo el poder. Hoy todo el poder se llama Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Venimos de un fracaso con John de Luisa. ¿Qué capacidad tienen Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega? Capacidad de conocimiento futbolístico, táctico, no de gestión, no de administración del deporte, no de finanzas, no de medios de comunicación, como para que le dejemos todo el paquete a un agente como Duilio Davino. ¿Por qué aceptó Jaime Lozano este rol en un momento de grilla? Porque tenía que aceptar ciertas cosas del movimiento político. Y se volvió un técnico manipulable que tenía que aceptar ciertas cosas porque si no, no le hubieran dado el cargo. El Tuca Ferretti no hubiera aceptado que le dijeran, oye, te sugiero, casi casi como orden, que vamos a limpiar el... Porque la gente dice que, pues, este cuate ya está muy viejo y nos maneja cierta grilla. Porque el Chicharo... No es realidad. No, no, no. Perdóname, esto es realidad. El Chicharo se quejó de que no les estaban dando lo justo en los comerciales con las primas, sí o no. El Chucky Lozano dijo que había sido un mal planteamiento de Jaime Lozano en un momento dado. No son suposiciones, son hechos contundentes. Henry Martín dijo Jaime Lozano, que era su centro delantero titular, y luego no lo llama. Son incongruencias que atienden a un tema político. Incongruencia para mí es, voy a dejar afuera a Henry Martín porque le voy a dar oportunidad y lo saco al minuto 53. Eso sí es una incongruencia. Lo dejo todo el partido. Está bien. Y que siga fallando y fallando goles para que viva la experiencia que ya tiene Henry Martín. Pero ni llegaba a fallar. Bueno. Si no tiene oportunidad, ¿no tiene fallar? No, hay que generar. Por eso fueron tan escuetos. Yo defiendo al delantero. O sea, en tres juegos, ¿cuántas falló? Sí, ¿cuántas le llegaron para definir? ¿Dos o tres? Por eso te digo, ni chance de fallar tiene. Santiago. Entonces, ¿qué es el problema? El funcionamiento. Y el funcionamiento es del técnico. Pues sí. Quitando al portero porque no podía ir otro, no podían convocar a ningún mayor de 29 años y no podían convocar a ninguno que tuviera más de 60 partidos con la selección. Y entonces no tienes que nombrar chicharón. ¿Eso de dónde lo sacaste? De tu información. ¿Tus fuentes? De tu información. ¿Tus fuentes? De tu información. Pero es que Ricardo no dice que todos suponemos. No, 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 eso es. Son datos duros. Es así, claro que es así. Y dijeron que iban a darle oportunidad a los chavos y se quedó Marcelo Flores y se quedó el otro. Pero son datos duros tuyos. No, no, no. Ahí están las declaraciones, si quieres, de Jaime Lozano de decir que no quería mucho a Quiñones y luego no, Quiñones sí va porque va. Yo no me estoy defendiendo, simplemente digo lo que vi. El resultado dice que México debe cortar el proceso de Jaime Lozano.